A mí me corresponde estar decidiendo a quién nombrar, ¿saben qué prevalecía? No era lo más importante la honestidad, lo más importante era la eficiencia, hasta la ineficiencia, es corrupción. O la supuesta eficiencia, ¿dónde estudiaste? ¿Qué nivel académico? Ya mira, estudia para que puedas salir adelante y entre más grados, mejor, y si estudias en el extranjero, tiene más garantías, estudia para que seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era un comité al servicio de una minoría de la base y eso era el ejemplo para todos. El funcionario, el servidor público de abajo veía lo que hacían los de arriba, ese mal ejemplo, decía, si lo hacen arriba, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Hoy sale un reportaje también en El Financiero, y lo digo con todo respeto, si mencionamos los periódicos es parte de la polémica sin censura, sino porque son enfoques. Entonces, dice la cabeza de la nota, dice Octavio Romero, preocupado por limpiar Pemex, pero los inversionistas tienen que se preocupe por aumentar la producción. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué no se lleva el limpiar Pemex con que haya más producción? Es más, si no se limpia Pemex, no hay más producción. Sí, pero son las concepciones que prevalecen. Se cometen errores, pero se pueden resolver.